Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Viti Romerito. Te envío un súper saludo ahí donde me estés viendo y escuchando. Espero que estés teniendo un día realmente genial. Hoy quiero compartir contigo un sistema para ganar dinero con vídeos de 60 segundos. Como sabes, hay muchas formas de generar ingresos con el vídeo o con el vídeo y todas son válidas, pero actualmente la gente nos estamos volviendo muchísimo más visuales que otra cosa. Nos da pereza leer, vemos anuncios y si no son con vídeo, pues la verdad es que no les tomamos mucha atención. Así que actualmente lo que está funcionando súper súper bien para generar ingresos son vídeos de 60 segundos. Y tú puedes hacer estos vídeos de 60 segundos de una manera rápida y fácil y ofrecerlos a los montones de personas que están vendiendo cosas en Amazon, que están vendiendo en Walmart, que están vendiendo en Lineo, que están vendiendo en Mercado Libre, en Ebay, en un montón de sitios. Puedes contactarlos a ellos a través de Facebook, a través de sus correos, en sus tiendas y ofrecerles el servicio de grabar vídeos de 60 segundos. Pero antes de decirte cómo vamos a hacer esto, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y en general cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas porque vas a tener tutoriales muy, muy interesantes que te van a ayudar a mejorar tu vida. Si estás en mi lista privada, quiero que te quedes hasta el final porque tengo algo muy, muy bueno para ti. Y si no estás en mi lista privada, hombre, aprovecha y suscríbete porque la verdad es que doy cosas bastante buenas para facilitarle la vida a la gente que se esfuerza. Y ahora sí, sin más dilación, ya hemos dicho que ahora mismo hacer vídeos cortitos de 60 segundos está dando muy bien resultado para generar ingresos. ¿Cómo puedes hacerlo tú? Pues mira, hay diferentes herramientas en el mercado. De hecho, hay montones de herramientas en el mercado, muchísimas, que te dejan hacer vídeos por ti mismo. Por ejemplo, Premiere, por ejemplo, Camtasia, por ejemplo, todas las suites de Adobe, DaVinci, un montón. Pero son más profesionales, son herramientas que no están al alcance de cualquiera por precio, porque son caras, y por técnica, porque requieren una curva de aprendizaje. Sin embargo, hay herramientas que ya están en el mercado que te facilitan la vida una infinidad. Vamos a ver hoy tres de ellas que te voy a presentar y te voy a decir los tres y las contas de cada una. Vamos a empezar. La primera que quiero presentarte es Flexiclip. Muy rápida, muy sencilla, tiene una prueba gratuita. Esa prueba gratuita te va a dejar hacer cosas. Bueno, antes de decirte los precios y tal, fíjate que te voy a mostrar lo que hacen. Vídeos rápidos con Flexiclip Video Maker. La verdad, no son fáciles, sino lo siguiente. Tú verás esta imagen en mi canal, porque es la que yo uso de entrada. Yo he modificado y la uso de entrada. Hay más, hay un montón. Todas son súper buenas, súper interesantes y lo más fácil, increíblemente fácil. Mira, este es su entorno. Muy, muy fácil. Ahora lo veremos por dentro. Esta es una de las que quiero presentarte. Luego ha salido el mercado otra que se llama Video Dashboard, Video Dashboard, que te deja hacer no solamente vídeos en un formato como Flexiclip, que es un formato original para social media, son YouTube, Facebook, Insta y Twitter. Un tipo de vídeos con un formato muy específico. Video Dashboard, además, te deja hacer vídeos cortitos de un minutito. Para Twitter, para Facebook, para Pinterest, para Insta, para YouTube y para TikTok. Ojo, TikTok y Pinterest son dos redes que no debes de descuidar para nada. TikTok está generando un mercado enorme entre jóvenes, jóvenes. Es decir, máximo 20, 22 años. Y Pinterest entre chicas. Todo lo que es mercado para mujeres debe de estar forzosamente en Pinterest, porque funciona. Bueno, a diferencia de Flexiclip, Video Dashboard te deja hacer para TikTok ya y para Pinterest. Luego ya te presenta la carta de ventas. Esto es un ejemplo de lo que puedes hacer con la plataforma. ¿Ves? Esto es Insta o TikTok. No estoy muy segura. Igual aquí, Insta o TikTok. Ya me perdonarás, pero es que me lío con las redes. ¿Ves? Ahí están. Más por aquí, por allá. Aparece Insta por el estilo. Por ahí. En fin. Tú puedes hacer muchas cosas. ¿Vale? Con este tipo de herramienta que también son para vídeos cortitos. Estas herramientas no te van a servir para vídeos largos. Como este que estoy haciendo ahora mismo. Este no te va a dejar. Porque su capacidad es menor. Está hecha y tensada para vídeos cortitos. Y la tercera que te quiero presentar es FX Video Clip. Esto FX Visual Clips. Que tiene también las mismas características que las otras dos. Y tiene otro entorno. Y también te deja hacer muchas cosas. Todas tienen plantillas prediseñadas. Todas tienen un valor agregado para uno y otro lado. Y es aquí está. Videos para tus blogs. Para social media. Mira qué bonitas. Tiene aquí esta parte de arriba y esta de abajo. Que son los wraps. Se llaman wraps. Y queda muy bien. ¿Vale? Luego aquí otra para Facebook Ads. Aquí te dice que porque tiene excelentes resultados el vídeo. Nosotros ya sabemos que tiene excelentes resultados. Lo único que necesitamos ahora es decantarnos por alguna herramienta. Todas están muy bien. Cada una cumple su función. Y yo te voy a enseñar las tres por dentro. Porque como ya sabes. Yo compro las herramientas. Y si me gustan mucho, mucho, mucho. Pues las comparto con vosotros. Estas me gustan mucho. Porque yo trabajo muchísimo vídeo conmigo y con mis clientes. Mira el entorno. Ahora lo vamos a ver por dentro. Primero quiero que veamos el entorno de las tres herramientas por dentro. Este es FlexClip. Que es de la primera que te enseñé. Aquí están los templates que tiene. Para Real Estate, Explainer, Educación, Promo, Corporate, Tutoriales, Lifestyle. Todos estos. Social Media, estos tres formatos. Templates, Learn y Tools. Viene con un vídeo converter. Un vídeo trimmer. Y un Free Video Metadata Viewer. ¿Ves? Ahí está. Este es mi cuenta. Ya sabéis que es tal. El plan que tengo. Y me dice aquí que yo tengo cinco de 50 proyectos. Tengo estos cinco. Pero yo tengo hasta 50 proyectos. Le voy a dar a crear uno nuevo. Este interfaz es de las más sencillas que hay. De las más fáciles que te podrás encontrar. Ahí están las templates. Vete en un buscador. ¿Qué tipo de template buscas? Muchas veces se repiten. No creas que son un montón de templates porque se repiten bastante. Por ejemplo, vamos a dar a How to Tutorials. Y ves que te aparece la misma. Y esta otra. Y luego si le damos a Business, por ejemplo. Business. Es la misma. Por ejemplo, si le doy a Marketing. Por aquí estará la misma. Entonces, tiene repetidas. ¿Vale? También puedes crear una desde cero. Esta de Start from Scratch. Vamos a ver una plantilla porque quiero que veas primero las plantillas. La facilidad de las plantillas. Y vamos a trabajar con Hello Summer. Por ejemplo, esta. Le damos al Previo. ¿Ves? Es esta. 26 segundos. Tú puedes ponerle más. Pero en principio son 26 segundos. Y le damos a Editar. Customize. Ya está abierto. Esta es la interfaz. ¿Ves? Aquí viene texto. Audio. Y los Settings. Le damos a Settings. Me pondrá. Si tenemos la marca de agua para el básico. Se la podemos quitar o poner. Y viene el ratio. Tú puedes ponerlo 16.9. 1.1. O 9.16. Esas son las tres ratios que él maneja. Vamos a trabajar con este grandote. Porque es el más obvio. Luego el audio. Ahora ahí mismo tiene uno. Tú lo puedes quitar. Y poner más. Tiene varios audios. Y los textos. Tú tienes simple texto. ¿Ves? Estos dos. Bueno, tienes más. Textos dinámicos. Overlays. Widgets. Intros. Y otros. Y logotipos. A mí me gustan las plantillas. Porque son muy, muy fáciles de manejar. Aquí tienes todos los pequeños videitos que hay dentro del video. Para al final hacerlo de veintitantos segundos. Tiene cuatro segundos de esta primera. Dos de esta. Tres de esta. Tres. Tres. Y ya tiene unas imágenes y unos textos. Yo puedo modificar el texto así. Le doy clic. Y eso es todo. Ya lo puedo modificar. Y le voy a poner. Test. Para. Betty. Romerito. Bueno, que para Betty Romerito ni que nada. Si yo no soy lo importante. Para. Suscriptores. Y visualizadores. Vamos a poner suscriptores. Para que sea rápido. Ok. ¿Ves? Aquí está. Como se ve grandote. Tú lo puedes hacer chiquito. Ahí estamos. Lo puedes poner donde tú quieras. Dice testa. Vamos a quitar esta A. Si no. Se ve en la fatal. Test. Vale. Si no te gusta. Tú aquí tienes. Otro tipo de cosas. Yo voy a poner. Por ejemplo. Aquí el. Dynamic test. Le damos a todos. Y aquí te aparecen más. Textos dinámicos. Por ejemplo. Esta que es bonita. Si tú le das clic. ¿Ves? Ya está. Te lo pone ahí. Súper fácil. Y súper rápido. No tienes que hacer absolutamente nada. Aquí cambias el tipo de fuente. Por ejemplo. Vamos a poner esta. Que es más bonita. Y cambias el color. El estilo de la plantilla. Vamos a poner el rojo. Y aplicamos. Y así tú puedes poner cada uno de los clips. Por ejemplo. Este 2020. Lo dejas así. Relax. Si tú lo quieres cambiar. Vamos a cambiar la fuente. A concert one. Por ejemplo. Ya está. Para concert one. ¿Ves? Y vamos a poner que no quiero un texto dinámico. Sino que quiero un overlay. Entonces yo elijo un overlay. De los que están aquí. El que a ti te guste. Por ejemplo. Este overlay. Y te lo pone aquí. Este relax. Ya no me sirve. Tomando la papelera. O lo dejo. Me da igual. Y aquí ponemos el nombre de la compañía. El nombre de una empresa. Mi empresa. Bien bonita. Ok. Y ya te lo pilla. ¿Ves? Mi empresa bien bonita. Tú le das al play. Ahí está. Me he cargado el vídeo. Pero bueno. Da igual. Eso me da pie. Para que tú veas que aquí abajo. Puedes cambiar esas imágenes. Y le doy aquí. Add stock media. Te aparecen un montón de imágenes. Ya prediseñadas. Que tú puedes poner. De cualquier forma. Vamos a poner el shopping spread. Y te aparecen más vídeos. De 13 segundos. 20 segundos. 17. 14. 15. 15. 20. Y tú le pones el que tú quieras. Este es de 8. Vamos a cogerlo. Porque es chiquitín. Y te aparece todo. Puedes ponerlo. Con un trim. O lo que sea. Yo le voy a dar. Use vídeo. Y se pone aquí automáticamente. ¿Ves? Ya llego a 100. Le doy click. Ahí está. ¿Qué te parece? Increíblemente fácil. Y así con todos. Lo voy a dejar así. Y voy a seguir avanzando. ¿Ves? Aquí está previo. Exportar vídeo. Cuando tú ya lo tengas bien. Tienes filtros. Tienes ajuste. Filtros. ¿Ves? Aquí están los filtros clásicos. Y los ajustes. Exposición. El contraste. El brillo. Y la temperatura. Y ya está. Vídeo. Insisto. Lo puedes poner. Voy a dejarlo aquí. Porque si no va a ser un vídeo eterno. ¿Ves? Lo puedes cortar. Y cuando ya lo tengas todo. Tú lo que tienes que hacer ahora es. O un previo. De todo. ¿Ves? Ahora son 31 segundos. Era de 20. Si te acuerdas. 20-20. Y luego haremos este cambio. ¿Ves? Increíblemente fácil. Como ves. Son vídeos súper atractivos. Que tú puedes fácilmente. Ofrecer a los clientes. Que tú puedas tener. Y luego le das a exportar. Y te lo exporta. Aquí te dice. ¿Cómo lo quieres? En 480. De resolución. En 720. A partir de aquí. Ya se pago. Y 1080. De súper pago. Yo tengo esta opción. 720. Por 1280. Que es alta resolución. Pero no súper alta resolución. Yo aquí ya le daría. A exportar. Vídeo. También podemos ponerle. Un intro. De Adflix. Que se lo quitaré. Esto es simplemente. Para hacer marca. Si no quieres hacer marca. Pues no. Y lo exportas. Y ya está. Lo puedes ofrecer a quien tú quieras. Lo voy a cerrar. Vamos a pasar con Video Dashboard. Este es Video Dashboard. Como ves aquí dice. Your logo. Porque esta es la versión. La versión. White label. Yo se lo compré. A un revendedor. A un reseller. No tengo la versión reseller. Solo tengo la versión básica. Porque yo no necesito más. Y la versión reseller. De Video Dashboard. Era súper cara. Así que no la compré. Y se la compré a un reseller. Que es amigo mío. Por eso dice. Your logo. ¿Vale? Están los tutoriales. Porque te da tutoriales. Flexiclip. Perdón. Flexiclip. No te da tutoriales. Pero ellos sí. Viene un social calendar. Que esto me encantó. De esta herramienta. Ahora te lo voy a mostrar. Y vienen los calendarios de marzo. De todo este mes. Viene un avance. Mesmos post. Y ya te pondrá más. Tiene el social calendar. Que es este. Para enlazar tus cuentas. Y compartir. En todas estas redes sociales. Hay un montón. Las tienes que enlazar. El mío no está enlazado. Está absolutamente limpio. Viene el banco de plantillas. Para Facebook. Para TikTok. Para Insta. Para YouTube. Para un videomaker. Para LinkedIn. Para Pinterest. Y para Twitter. Vienen vídeos personalizados. Vienen los proyectos. Que tú quieras hacer. ¿Ves? Los personalizados. Simplemente te da la plantilla en blanco. Y tú ya haces. Lo que tú quieras. Luego los proyectos. Si tienes. Yo ahora mismo. No tengo ningún proyecto. La calendarización. De los posts. Que está súper bien. Y las aplicaciones. El móvil. Porque esto lo puedes trabajar. También desde tu móvil. Desde tu celular. Muy muy interesante. Luego los settings. Que viene por ahí. Total. Ya sabes. Que tengo en cuenta de pruebas. Y lo que yo quiero enseñarte. De Video Dashboard. Que me gustó. Por sobre. FlexiClip. Es que nos facilita la vida. Si yo le doy aquí. Asociar calendar. Aquí o aquí. Aquí o aquí. Es lo mismo. Verás lo que sucede. Me abre todo un mes lleno. Ya está lleno. Yo no tengo que hacer nada. Yo lo puedo publicar directamente si quiero. El 2 de marzo es el día nacional de leer. En América. El día 3 de marzo fue el día mundial de la fauna salvaje. El 4 el día nacional de la gramática. Estamos a 9. Este lo pone aquí. Que es el día de las siestas. El día nacional de las siestas. Luego el 10. Día nacional de las mujeres y no sé qué. El 11. El día nacional del worship. El 12. El día nacional de los amantes de las palomitas de maíz. Y en fin. ¿Ves? Y tú simplemente si le das clic por ejemplo al 18. Le doy clic. Tiene esto. Tú puedes con este video. Lo voy a que lo veas así. Ya está hecho. Sin más. Tiene audio. Que tú no escuchas. Pero tiene el audio. Lo voy a parar. Tú puedes editarlo. O compartirlo. O cerrarlo. Si le das a share. Te lo comparte en las redes que tú quieras. Está completamente integrado. Con Facebook. Twitter. Dailymotion. Vimeo. LinkedIn. YouTube. O en las aplicaciones. Con Insta. O con TikTok. Y también. En blogs. Tipo Medium. Tipo Reddit. Es una red social. Bueno. Un foro. Y Pinterest. Tú ya lo puedes compartir donde tú quieras. Y eso está genial. Porque tú. Si tú ya las tienes enlazadas. Le das clic. Y automáticamente te lo comparte. ¿Cuándo? Te lo va a compartir. El día. 18. Porque está preparado para el día 18. No quiere decir. Que tú no lo puedas poner otro día. Pero si ya tienes todo esto para este mes. Pues genial. Y además. Tiene también para el resto de meses. ¿Ves? Abril. Ya lo tienes. Working Day. Autism Day. Rainbow Day. Huganus Person. Sandai Reef. Ya lo tienes. Ya están hechos. Simplemente para compartir. Eso me pareció. Súper. Súper. Genial. Pero no es todo. Lo que hace Video Dashboard. Fíjate que tiene un banco. De. Template. Y aquí tú puedes elegir. Una template específica. Para cada red social. Vamos a suponer que a ti te encanta TikTok. Le damos clic a TikTok. Y te aparecen ya en el formato exacto. De TikTok. Vamos a poner. Luxury. Luxury card. Clic. Y lo mismo. Mira son 15 segundos. Lo ves ahí. On your right. Bla bla. Y le puedes poner a Create Video. O a cerrarlo. ¿Vale? Ahí está. Para irnos rapidito. Voy a coger un. El banco. Y vamos a poner por ejemplo. Esta. Model. Y le voy a dar clic a Create Video. Y abre el editor de video. Tiene su editor de video. Pues aquí está la imagen seleccionada. Selecciona imagen o video. Que es esta. Fíjate que es muy rápido y muy fácil. Editar. Ponerle la música. Y terminarlo. Ahí está. Le doy a siguiente. La música. Porque son plantillas. Yo simplemente tengo que elegir lo que quiero. Y ya está. Vamos a poner. Plaza intro. Que tú no los escuchas. Yo sí. Y lo voy a seleccionar. Y una vez seleccionado. Me voy a la siguiente. Creo que está arriba. Me voy a la siguiente. Next. Y él empieza a renderizar. Y cuando lo renderice. Ya lo puedo compartir en la red. TikTok. ¿Por qué en TikTok? Por el tamaño. El tamaño es exactamente para TikTok. Le voy a dar a finish. Sin salvar. Y ya me vuelve a mis proyectos. Y ya tengo este. ¿Vale? Quiero que veamos ahora una desde cero. Vamos a dar a Facebook. O como podemos modificarla. Por ejemplo Facebook. Y vamos a elegir esta. Y le vamos a dar a Create Video. Y en Create Video. Tú tienes esta plantilla. Y puedes cambiar cosas. Por ejemplo. Aquí tiene hasta el 40%. Tú lo cambias. Aquí mi texto 1. Fíjate que tiene un número limitado de caracteres. Hasta 20. Y aquí hasta 60. Y aquí mi texto más largo. Número 2. Por ejemplo. Y aquí tú tienes las escenas. Que tú puedes quitar o conservar. Vamos a dejarlas todas. Me voy a la siguiente. Eliges los colores si quieres. Aquí hay otro texto. Porque cada escena tiene su texto. O tú puedes poner los textos en cada escena. Si te equivocas. Pues te vas al previo. Aquí siguiente. Y aquí vamos a poner. Escucha. Sin límites. Y sin lastimar tus orejas. Por ejemplo. Con estos audífonos súper molones. Le damos aquí. Y vamos a suponer que este estaba bien ya. Vamos a suponer que está bien ya. Este es un logotipo. Que tú puedes subir el tuyo. Le das clic. Y te dice. ¿De dónde lo quieres? Browse. La librería de Pixabay. O de un Splash. Acuérdate que un Splash y Pixabay. Son gratuitas. Son libres de derechos. Puede ser que librería. O Browse. Es para que lo busques en tu ordenador. Vamos a poner. Vamos a irnos hacia atrás. Y vamos a cambiar una imagen. Por ejemplo esta. Y vamos a poner la de Pixabay. Y vamos a buscar una que sea. Como no voy a. A buscar nada. Porque voy rápido. Le voy a poner esta. Choose. La vamos a elegir. Es simplemente para que tú veas. Cómo se gestiona. El medio. Así de fácil. Muy muy rápido. Al siguiente. Pones aquí tu logotipo. Si quieres. Si no lo quitas. Ves ahí. Puedes poner o quitar. Igual esto. Igual esto. Siguiente. Puedes cambiar los colores. El primero y el secundario. Aquí los tienes. La paleta. Vamos a poner que sea esta. Siguiente. Ya se va a poner en azules. La música. O sin música. Siguiente. Y luego el renderizado. Le das esta rendering. Y te lo empiezas a renderizar. Y ya lo tendrías. Y ahí está. Ves. Cuando acabe de renderizarse. Te avisará. Y lo tienes listo para trabajar. Eso es. Lo que hace. Video. Dashboard. ¿Qué ventaja tiene? El calendario. Los. Siguientes. Post. En. En marzo. La. El banco de plantillas. Lo puedes customizar tú. Y lo puedes. Calendarizar. Esto también es. Ves. Y le das al nuevo post. Seleccionas un vídeo. Ya sea de los que tú hayas hecho. O de tu ordenador. Esto lo voy a cancelar. Porque es tu ordenador. Y le das al siguiente. Aquí me voy a decir que no. ¿Dónde lo quieres compartir? En cualquiera de las redes. Vamos a poner en Pinterest. Y. Tenemos que poner la cuenta. Porque no lo he puesto. Y. Lo puedes compartir. ¿Vale? Y es así. Ventaja también. Desde el. Desde el celular. Desde el móvil. Eso es. Lo que hace. Video Dashboard. ¿Vale? Ya ves el entorno. Ves como es. Por dentro. Tienes sus tutoriales. En fin. Esos son muy fáciles. Los tutoriales. Viene el tutorial. La introducción. Cómo poner tu link. En tu social. En tu cuenta. Cómo crear un vídeo. Cómo compartir tus vídeos. Muy sencillo. Y vamos a ver. Por último. FX Visual Clips. Por dentro. Este es el dashboard. Este es el entorno. Creativo. Viene el dashboard. También viene. Vídeos. Hechos ya para ti. Y con. Vídeos. Ojo. Este tiene para e-commerce. Lo cual es. Súper genial. Viene CTA videos. Que también es muy bueno. Que no tiene. Ni video dashboard. Ni flexi clip. Eso ya son especializados. Imágenes en alta calidad. Template de videos. Como los otros. Un video boster. Que es para poner aquí. Estas partes negras. Que se ponen arriba y abajo. Que no tiene este. Ni este. Así. De primeras. Un social resizer. Que está genial. También. Porque puedes resizer. O cambiar los tamaños. Y. Puedes hacer. GIF animados. Con tus imágenes. ¿Vale? Vienen las imágenes. Hechas para ti. Que es esta. Tú puedes subirlas. Y vienen los proyectos. También tiene un buscador. Para que. Escojas. Entre sus. Curate videos. Template. ¿Vale? Sus. Ya sabes. Las plantillas que tienen. Miren aquí. Puedes ponerlos. Por clips. O por video templates. Vamos a poner video templates. Y. Nos va a poner aquí. Las templates de video. Que ya están hechas. ¿Ves? Aquí están. Estas con sus estrellitas. Vamos a darle al previo. Para que veas que tipo es. ¿Ves? Son 20 segundos de duración. Le voy a dar al. Play. Tiene música que tú no escuchas. Pero ahí está. Mira. ¿Ves? El día es. Y aquí. Special. Presque. Bla 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 bla. Ya están hechos. Tú simplemente modificas. Estos textos. Y se acabó. Eso es todo. Ahí está. Tú luego aquí. Para detalles. Bla bla bla. Ya está. Así de fácil. Y. Vamos a ver un poquito por dentro. Esos son los. Hechos para ti. Que son. Aquí son. Footage. Que son. Fondos de pantalla. Súper bonitos. Ves. 32 segundos. 40 segundos. 37 segundos. Te pone aquí las descargas que ha habido. Quién lo ha visto. Cuántos likes. Y cuántas descargas. Para que tú no uses uno que sea muy muy malo. O. Para que uses uno que es trending. Ves. Ahí están las. Están hechas para ti. Vamos a suponer que queramos ver esta. Previo. 30 segundos de duración. Y para páginas que son. Tipo. New Age. Horóscopos. Espiritualidad. Mira. Qué bonito es. Para ese tipo de proyectos. Vienen genial. Tú le pones aquí unas citas súper bonitas. Y empiezas a vender. Es así de sencillo. ¿Vale? Ahí está. Esos son los que están hechos para ti. Luego vamos a ver los e-com videos. Y fíjate que aquí tienes para AliExpress. Ebay. Shopify. Best Buy. Y Walmart. ¿Qué pasa cuando tú buscas algo? Por ejemplo. Vamos a buscar algo en Shopify. Veste lo cambia. AliExpress. Ebay. Shopify. Best Buy. O Walmart. Vamos a poner Walmart. Y vamos a poner una tele. TV. Sin más. A ver si me pone algo. Que me las ponga por relevancia. Y por orden. ASC es ascendente. Search. Y me va a buscar. Todas las teles que hay. ¿Ves? 40 pulgadas. HD. Bla bla bla. 43 pulgadas. Y tú puedes hacerla desde cero. O con un template. Vamos a ver un template. Y vamos a poner una. Esta que es tremenda. De 65 pulgadas. Desde template. Clic. Y ya tienes un template. Y vamos a usar esta. Le damos Use. Y verás. Que bien. Porque ya tenemos. El video hecho. Le ponemos el video. Que es. TV. Samsung. Por ejemplo. Me lo estoy inventando. Porque no se dice Samsung. No lo he visto. Y viene el contenido. Fíjate que ya te lo tiene puesto. Espectro 32. Clás 720D. Bla bla bla. Precio 86. Call to action. Buen now. Tú puedes ponerle compra ahora. O cambiarlo. ¿Ves? Le ponemos aquí. Compralo ahora. 86. Aquí vamos a ponerlo. Y el título. El espectro. Fuente de detalle. Ahí está. Así de fácil. Lo puedes editar. Las fuentes. El tamaño. Las imágenes. Fíjate que ya te ponen las imágenes. Que ha. El. Cogido. De la web. Vamos a poner esta. Esta. ¿Ves? Aquí te la pone. Eso es. Ah. Eso es para que tú pongas un archivo propio. Si tú tienes. Lo voy a cancelar. Porque vamos a elegir esta. Y guardar la imagen. ¿Ves? Aquí está. Vamos a poner aquí. Ahora lo estoy haciendo a lo bestia. Pero tú. Lo vas a hacer súper bien. Cuando tengas tiempo. Luego vienen las ventas. En la mente. Iconos de. De ventas. Y la música. Porque también le puedes poner música. Libre de derechos. ¿Vale? Lo vuelvo al contenido. Me voy hacia abajo. Ves que aquí tienes más escenas. Otra escena. Otra escena. Otra escena. Y tú puedes poner estas escenas. Lo que tú quieras. Y así. Vas poniendo textos. Ojo porque. Esto que lo está cogiendo. De. El e-commerce. Lo pone exactamente como está en el e-commerce. Tú no vas a poder modificar. Este texto. Ni este ni este. Lo está cogiendo ya del e-commerce. ¿Vale? Pero sí que lo puedes quitar. Por ejemplo esto. Lo quitas. Y ya no aparece. ¿Vale? En edición no puedes modificar los textos. Simplemente eso. Las imágenes. Insisto. Tú las puedes poner. A tu gusto. Vamos a poner esta. ¿Ves? Aquí. Las es más grandes. Más pequeñas. A tu gusto. Ahí. Ahí. Puedes poner el texto. Ahí está. Bueno. Lo pones bien. Tú correctamente. Eso es una prueba. Lo estoy haciendo en directo. Que no te gusta. Lo quitas. La imagen igual. Que no te gusta. Pues la quitas. Y ya está. Y pones tú los textos que tú quieras. Vamos a suponer que ya está. Y simplemente le das a exportar video. Y ya te queda un video de un producto. Le doy a exportar. Para que veas que funciona bien. Y tienes un video ya de Icom. Listo para descargar. Súper fácil. ¿Ves? Ahí está. A ver. Va a quedar horrible. Porque hemos hecho mal. Pero bueno. Es la idea. Voy a parar. Lo puedes descargar. Editar. Convertir a un GIF. Cambiar el tamaño. Adicionar un meme. O compartir en YouTube. ¿Ves? Si le das a memes. Te va a poner aquí. El video. Voy a pararlo. Porque hace mucho ruido. Y tú ya le pones un meme. Dejo aquí. Aquí mi texto. ¿Ves? Lo pone en la parte de arriba. ¿Ves? Este es el top. También puedes poner el botón. El tipo de fuente. El color del texto. Ahí. Este rojo. Y en el background. Vamos a poner que sea yellow. Vamos a poner un yellow. Super yellow. Por ahí. Ahí. ¿Ves? Aquí mi texto. El tamaño es 32. La alineación central. Y luego ponemos un bootum. Que sea. Aquí mi texto. Cómprame. Hoy mismo. Por ejemplo. ¿No? Tú pones lo que quieras. Desde luego. Lo mismo. Puedes modificar las fuentes. El text color. Vamos a poner lo que sea. Blanco. Por aquí en blanco. Y el background. Que sea. Negro. Vamos a poner que sea negro. ¿Ves? Cómprame hoy mismo. Vamos a poner un bold. También. Y creas el meme. Create mean. Tomará X tiempo. Pero ves como. Puedes hacer más cosas. Rápido. Que los otros no te permiten. Eso es el icon. Lo voy a dejar que trabaje. Ah mira. Ya está. ¿Ves? Aquí está arriba. Abajo. Voy a pararlo. En la parte de abajo no se ve. Porque está. Este play. Pero está ahí abajo. Y lo mismo lo puedes hacer. Ahora lo puedes convertir aquí. Cambiar el tamaño. Editarlo. O compartirlo. Si le das a resize. Le damos clic a resize. Y te dice. Escoge qué aspecto ratio quieres. Te pone el ratio. Para Snapchat. Para YouTube. Twitter. En landscape. Twitter en Portrait. Facebook. 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 TikTok. Y ya tú lo resize. O le das un crop. Vamos a suponer que lo queramos para Snapchat. Ah no. Snapchat no. Uno que se vea muy claramente el cambio. Esta. 9.16. Lo ponemos. El fit. El resize. Te toma X tiempo. Ya has visto que no toma tanto. Que es muy rápido. Pero tú puedes hacer. Todo. Una serie de cosas. Míralo. Ya está resizeado. Para Snapchat. Me pone aquí las cosas en blanco. Y hace el resize. Ya puedes hacer más cosas. Editarlo. O hacer otra vez un meme. Un gif. Vamos a suponer que no me convence. Me voy otra vez al video editor. Y en el video editor. Me pregunta. ¿Qué quieres hacer? Split your video. Sí o no. Vamos a poner sí. Y el split es para cortarlo. Le damos que sí. Y dice. ¿Qué quieres cortar? ¿De dónde a dónde? Como son solo 20 segunditos. Voy a cortar del 1 al 4. Siguiente. También puedes adicionar nuevas secuencias. Si tú quieres. Ya está. Y aquí te vuelve a pedir que lo vuelvas a poner. Porque ya has modificado la duración. Entonces hay que volver a ponerlo. ¿Vale? Y eso es solo de e-commerce. Solo los de e-commerce. Luego tienes los de CTA videos. Vamos a ver este. Previo. Porque lo hice ya. Porque si no el video es eterno. Le damos click. ¿Ves? Esta flechita que le he puesto yo. Abre tu mente. Y eso hacen estos CTA videos. Vamos a ir un poco más rápido. No voy a parar. Lo voy a quitar. Me vuelvo nuevamente aquí. Y lo puedes compartir. O bien. Puedes hacer otro. Crear uno nuevo. Click. Y te dice. ¿De dónde lo quieres? Del archivo. Uno de YouTube. Uno de Dropbox. O uno de la librería. Aquí vamos a dar click en la librería. Y nuevamente nos vuelve a cualquiera de estos. Como ves yo usé este. Pero vamos a poner este. Previo. Fuera. Y le voy a dar a usar. Porque si le doy al previo nos vamos a tardar. Me pregunta. ¿Qué quieres hacer? Editarlo. Ponerlo en CTA. Un video booster. Es decir. Ponerle los cuadraditos. Resizearlo. Un GIF. O bajarlo. Si le doy al video editor. Nos volveremos a la pantalla del editor. ¿Ves? Ahí está. ¿Lo quieres explicar? No gracias. Y ya está. Me vuelve a poner aquí. Lo que quiero hacer. Lo que no quiero hacer. Tu texto. Como ves. Este sí que lo podemos editar. Cuando le das aquí. Le das click aquí. Y ya puedes poner aquí. Va mi texto. Súper bonito. Ya lo tienes. Te vas a editar. Eliges fuentes. Tamaño. La animación. Si quieres. Si quieres poner alguna otra imagen. Si le quieres poner algún icono. Ves. Vienen caracteres. O sea. Personajes. Animado. Botones. Flechas. E-commerce. E-icons. Si yo le pongo e-commerce. Las tarjetas. ¿Ves? Para el e-commerce. Por ejemplo. Amazon. Me pone aquí. Y ya está. Puedo ponerle música. Más imágenes. El contenido. Si le puedo dar un subtítulo. Puedo ponerlo aquí. ¿Ves? Lo puedo. Doble clic. Y ya. Puedo ponerle. De venta. En. Amazon. ¿Ves? Ahí. Y le puedo poner una flecha si quiero. Imágenes. Guardo la imagen. Y ya aquí está. Mi botón. Orden. Orden ahora. ¿Vale? Es. Relativamente sencillo. Hacer este tipo de cosas. Con este que ya tienes aquí. Evidentemente aquí. Está súper feo. Porque lo estoy haciendo todo yo en directo. Pero vamos. Que lo puedes hacer. Luego vienen los templates. Los clip templates. Que son estos que ya hemos visto por aquí. Hay un montón de clip templates. Le das a loot more. Y te pone más. ¿Ves? Loot more. Y te pone más. Hay un montón. Y ya te puedes hacer lo que quieras. Luego tiene. Aparte de esto. Imágenes. En alta resolución. Si tú quieres trabajar imágenes. Por ejemplo. Vamos a poner. Dinero. Y aquí puedes poner. En cualquier categoría. Lo voy a poner yo. Todas. ¿Cierto? Y me pone las imágenes del dinerito. ¿Eh? Me pone copiar la url. Por si quiero trabajar desde la url. Bajarla. O previsualizarlas. Si yo la descargo. Después la puede usar. En mis videos. ¿Vale? El video booster. Que ya hemos visto. Que es para poner. Los dos cuadraditos. De antes. Pero lo podemos coger. El resizer. Y el video gif. Y en el video gif. Es para hacer gif animados. Vamos a la librería. Y vamos a elegir. A elegir uno. Cualquiera. Y ya podemos hacer. El gif con eso. Este por ejemplo. Usar este. Video gif. Y ahí está. De 5. A 10 segundos. ¿Ves? Ya está. Eso es todo. No tenemos que hacer nada más. Le ponemos exportar en gif. Y ya nos lo exporta. Puede tomar esto. Pero en realidad es súper rápido. Y ya está. Y ya lo bajamos. O lo edita. Ya sabes que si le das a editar. Te abre el editor que tiene. Eso es lo que hace. FX Visual Clips. Es más para trabajar. Tiene más opciones. Para que tú puedas. Vender. Un determinado tipo de. De video. Y está bastante. Bastante bien. Antes te dije. Que si estabas en mi lista privada. Te quedarás hasta el final. Ya lo siento. Porque es que. Ha sido un video eterno. Porque son tres. Formas de hacer videos rapiditos. Este es súper fácil. Y vamos a ver. Lo que te cuesta. Cada uno de ellos. Vamos a empezar con Flexi Clip. Vamos a ver si está por ahí. El precio. Movie Maker. Blablabla. Voy a ver si lo encuentro fácilmente. Precios. Pricing. Tiene una versión gratuita. Que lo sepas ya. En. Cuatrocientos ochenta. Es decir. Baja definición. Un solo stock de video. Puedes usar. Máximo de seis proyectos. Y máximo de un minuto. Y además. Ponen su marca. Luego empieza el plan básico. Este es el que yo tengo. Cuatro. 499 por mes. Ojo. Lo tienes que pagar anualmente. Es decir. Si quieres este de mes. Tienes que pagar. Ya. 60 dólares. En alta definición. Cinco videos por proyecto. Máximo 50 proyectos. Hasta tres minutos. Puedes poner tú. Tu propia marca de agua. Y no tiene el Flexi Clip. Intro. Es decir. No tiene su marca de ellos. Luego está el plus. Que te deja. Alta definición. Bueno. Súper alta definición. Sin límite para los videos. Para el stock. Máximo 200 proyectos. Máximo cinco minutos. No te deja más. Y sin estas dos cosas. ¿Vale? Eso es lo que. Tiene Flexi Clip. Que tú puedes. Comprarlo si te apetece. Luego viene. Video Dashboard. Video Dashboard. Al ser un lanzamiento de Yibisu. Tiene diferentes precios. Vamos a ir al precio directamente. Que te va por el final. Ya sabemos lo que hay dentro. Ahí está. Es esta. La licencia comercial. La que yo he comprado. La que yo tengo. Y cuesta 67 dólares. Sin más. Tiene Otos. Pero los Otos. Ya los veremos otro día. Porque este video está siendo eterno. Luego viene Flexi Clip. Que a mí me gusta mucho. Tanto que yo compré el White Level. A ver, a ver. Vamos hasta el final. Para ver los precios. Esto no me gusta mucho que lo hagan. 46.97. Es lo que cuesta el único pago. Esta es un único pago. Y esta es mensual. Aquí cada mes te das este dinerito. ¿Vale? Esto tiene Otos. Esto tiene Otos. Esto no tiene Otos. Otos es decir. Upsell. Más cosas. Que te las mostraré otro día. Porque este video si no es súper súper eterno. Te pedí. Que si estabas en mi lista privada. Te quedarás hasta el final. Porque tengo algo para ti. Para ellos. Van a tener su propia cuenta. Para que tengan este software. Y hagan videos. De este tipo. Para que los puedan ofrecer. A la gente que trabaja con e-commerce. Con Facebook. Con redes sociales. Y puedan generar ingresos. Esto lo pueden ofrecer. En Fiverr. People for Hours. Contactando directamente. Desde redes sociales. A la gente. En los negocios. De su localidad. Donde sea. Pueden hacer. Vídeos. Profesionales. Fácilmente. Con las imágenes. De los productos. Sin necesidad. De sudar. Ni sufrir. Ilimitadamente. Mi lista privada. Vaya. A donde tiene que ir. Porque les voy a hacer su cuenta. De Flexi Clips. FX. Para que puedan tener. Un dinero adicional. Una entrada de dinero adicional. Los que no estén en mi lista. Hombre. Os podéis suscribir cuando queráis. Para que tengáis también acceso. A este tipo de herramientas. Que son. Realmente buenas. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Porque. Me he extendido un montón. En este video. Voy a dejar. Aquí abajo. La descripción. Para que te suscribas. A mi lista privada. Voy a dejar también. La descripción. De Flexi Clips. De. Video Dashboard. Y de FX Visual Clips. Por si quieres verlos. Tú mismo. Y comprarlos. Al. Al vendedor original. Da igual. No pasa nada. Pero si estás en mi lista privada. No te preocupes. Porque FX Visual Clips. Ya lo tienes. Sin necesidad. Comprarlo a ningún. A ninguna persona. Y además. Vas a tener. El Oto 1. También te lo voy a dar. Claro que sí. Así que. No te preocupes. Puedes hacer dinero. Haciendo vídeos. De 60 segundos. Y ofreciéndolos. A un mercado. Hambriento. Que está ahí fuera. Espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti. Y tu familia. Te envío un gran saludo. Este año. Marketer. Amigo mío. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. ¡Gracias!